Ojo, ojo, que da lío, vale Es que tío, las marcas que tengo que estar dejando en el suelo Tienen que ser poca cosa, ¿sabes? Poquita cosa Izquierda ahora Vale, 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 vale Un kilometrillo Se me ha apagado el portátil, no puedo leer los comentarios Dejadlo un segundo que se está enchufando, ¿vale? Se está cargando Ahora dejadlo que se encienda, dale un minuto o dos Y ya puedo empezar a leeros Estoy seguro que Ahora lo vienen a reencender con lo de La cinemática de la expansión Vale, hemos llegado A expandir A expandir, perfecto Vale Ahí está, ya os veo, ya os veo Se han terminado en un vídeo, bien Bien, Angeluki He vuelto con vosotros A ver, una pirotecnia Ok, vale, pues tengo que tener ahora Sí, 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 tengo descuentos Tengo descuentos en coches Creo que me voy a pillar el Viper Creo que me voy a pillar el Viper Chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos pillamos el Viper? Yo creo que el Viper es una buena opción, ¿no? A ver, tenemos A A S1-8-8-3 Este es S1-8-9-1 A Y A Yo creo Inteligentemente y además ya que porque quiero este Eh, voy a pillar este Es que además es que quiero este ¿Sabes? Así que me voy del tirón con este Vale Aquí, perfecto Vale, pues Dodge Viper SRT10ACR Es el que voy a llevar ahora No voy a cambiar de los colores Creo que estos colores están súper acertados Uy, espera, 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 espera Ojo, espérate Que este me gusta más Compramos con créditos Que me han dicho buenos recuerdos de este menú Ya ves, eh El juego en general Yo hoy Cuando empieza el juego O sea Buah He flipado en colores, tío He flipado en colores Vale Viper ACR Perfecto Lo tenemos Vamos a echarle aquí una mejora Eh, mejoras Mejora personalizada Eh No mostraré el mensaje de nuevo Gracias A ver, quita aero Ajustable Un faldón un poquito más Este alerón me gusta Es ajustable Es que este es ajustable O sea Me encanta que sea ajustable Los alerones de serie, tío De verdad que me encanta No le voy a poner las letras Porque para qué Hago grande la rueda de atrás Eh Vamos a cambiar también El tema de las marchas Para poder ajustar lo mejor Vale Por aquí Y por allá Perfecto Eh Frenos Carbocerámico Suspensión Ya llevo la van Que tengo que llevar Eh Una lipo Nos puede venir muy bien Le quito 151 kilos al coche Mejoramos ahora Admisión Eh Colectores Inyección Encendido También el escape Árbol de levas Y válvulas de competi Válvulas de competi Bloque Todo a tope Todo a tope Pistones Vamos a tope Todo el coche de competición No sé cuánto va a rendir Pero let's get it Toda la potencia que pueda Aunque no sea negativo S2958 Instalamos configuración 1353 kilos 569 kilovatios Estaremos sobre los 700 caballos Aproximadamente Compramos con créditos Y ahora sí que sí Chicos, chicas Tenemos Nuestro Dodge Viper listo Para las siguientes carreras ¿Estáis preparados? Porque yo no Lo tengo que ajustar Siempre se me pasa, eh Nuevas carreras Campo de juegos No, por favor Playground No quiero Madre mía Las carreras que tengo que hacer Las carreras que tengo que hacer Por aquí todavía Qué locura Vale Eh Ok Como tengo que hacer tantas cosas Voy a hacer esta de aquí ahora La tenemos cerca Eh Voy a ajustar el coche También importante Que si no voy a estar Un poco F en el chat Eh Freno Al 90 La aerodinámica Voy a ir como siempre Todo a girar Porque con estos coches Es importantísimo Tener muy buena carga Eh Las marchas Uf Madre mía Esto como está, ¿no? Tiradísimo todo aquí al 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 que No tiene que estar Vale Es que teníamos perdidas Prácticamente tres marchas Enteras, eh Vale En teoría con esto Tenemos una punta De 323,1 Nada mal Aplicamos Confi Eh Vale Pues listo Vámonos A ver este V10 A ver este V10 Tarda más en cambiar Y más tiempo entre marcha y marcha Este es manual Y se nota Este es manual, eh Va, chaval Cómo se nota Vale El Viper, tío Es un Eh Campo a través Eh No lo voy a hacer con este coche El campo a través Lo siento muchísimo Pero no Vamos a la siguiente Truta no descubierta Lo siento Pero campo a través Con este coche No es buena idea A ver Siguiente carrera Cómo suena, eh, tío Cómo gira tan bien Va mejor este que el Mercedes Un sprint Vale, este me gusta Venga Vamos a hacer un sprint Creamos evento Campeonato Uh, campeonato Dodge vs Chevrolet Bien, me gusta Me gusta Dodge vs Chevrolet En este campeonato Sí señor Chevrolet vs Dodge Eh, voy a pillar este No voy a pillar el EMI Es que el EMI es una locura Sí, es todo lo que tú quieras Pero, guau Se va muchísimo ese coche Se va muchísimo Maratón Sunshine Street Everybody loves the sunshine Spring tram line Let's go, mi gente Tenemos evento de carrera Perfecto 3, 2, 1 Vamos con el Viper Quemando rueda Wow Oye, oye, oye No empujéis Oye, me está empujando este tío Madre mía, eh Bueno, bueno, bueno Cómo tiran aquí Los coches Qué barbaridad Esto es una batalla campal Wow Que no me intentes sacar Aquí atrás hay una batalla campal Montada Que quiero escapar de aquí Quiero huir de ahí Vale, vale, vale Los he dejado atrás Menos mal Porque esos están locos, tío Tenemos un Corvette C7 Vamos, Corvette Uf Me ha dado justo la parte en la que A ver, he entrado pasado Pero aún así me ha intentado O sea, me ha bloqueado el giro Dándome la parte trasera No pasa nada Aguantamos, aguantamos Vale Eh, 37% de progreso Vamos muy atrás, eh Hay que ganarlo, tío Pero es que tiene un inicio fatídico Vale Vamos Tengo 8.4 litros en el motor Así que sirvan de algo, Street Pero es que Me cuesta mucho pillarlo Yo creo que ha sido todo Por culpa de la salida, tío No es broma, eh Ha sido tan caótica Que no he podido Engancharme ellos desde un principio Y ahora van como a un ritmo Mega Top Yo creo que va a ser más rentable Volver a empezar la carrera, eh Yo creo que sí Yo creo que renta más Volver a empezarla Intentar evitar Esa parte de ahí atrás Es que hay un GT3 Es el problema Que salen muy bien los GT3 Vale, a ver si no me choca nadie Vale, de momento bien Si no me choca nadie Vamos bien Porque me puedo enganchar Rápidamente al ritmo De los de arriba Hay un Emi levantando La patita, tío Wow 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 Estoy la misma de antes, eh Estoy la misma de antes O peor Otra vez el pesado del Chevrolet A ver a cuantos me he quitado Aquí rápido Me tengo que quitar A prácticamente todos Estoy igual que antes, chicos No A la pared Están rotísimos, tío No Lo he tocado O sea, quiero que veáis la X Lo he tocado He tocado la bandera O sea, tengo que tumbarla La he tocado, eh O sea, además he girado a posta Para tocarlo y he vuelto Vale Me va a costar mucho Pillarlos a estos En el caso, claro, está De que consiga pillarlos Que lo dudo mucho Es que 68% de carrera Vale, vale, vale Puedo hacer esta curva mejor Puedo hacer esta... No, no, no Voy a intentar hacer las cosas bien Pensaba que era otra de estas curvas rápidas En las que recorto un montón Y digo, guau Tiro Y sigo recortando Pero no, no Es una curva muy cerrada Y no merece Vamos Venga, tiro Tanta recuperación a esto, eh 86% Me da a mí que F en el chat Buah, me he tirado con todo Y me he comido la pared A ver Tengo que calmarme, eh Porque voy Buah, es que me está costando Tira pillar el ritmo De esta gente, tío Y no lo entiendo ¡No! ¡No! ¡Me he quedado pegado a él! Le he dado un toque Y me he quedado con superglues O sea, estoy flipando Con el final de esta carrera Aún así no voy a poder ganarla Que lo sepáis ¿Y ahora mi coche por qué está muerto? O sea, ¿por qué no tira? Bueno, bueno, bueno La carrerita esta, tíos Primera carrera que se nos cruza, eh Primera carrerita que se nos cruza, tío He salido muy despacio Para no patinar Yo ya no sé ya cómo salir de aquí ¿Vale? ¡Vamos! ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Primera carrera que se nos cruza Y no puede ser ¡Fuera este, fuera este! ¡Fuera este! ¡Fuera este! ¡Me he enfadado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Curva esta Que tiene el checkpoint más difícil de historia, tío Es que está como revirado el checkpoint Para que tengas que frenarte un montón Se me están escapando los dos de adelante Y esto no es bueno ¡Vamos, acelera! ¡No! El escalón me ha hecho girar un pelín más de la cuenta El escalón del centro, de la mediana Ahí está Con eso me alejo de atrás Y me pego un poquito adelante Estoy ocupando toda la maldita carretera, eh Esta es la curva de antes Es que si salgo De aquí en segunda a esa velocidad El coche va a derrapar, tío No Me la estoy currando, eh Con esta carrera Sé que... Es que es una barbaridad Van lijadísimos, tío No puedo ajustar más Ya me como la... ¿Y ese trompo? Me como las paredes en plan locura Ya, o sea, no puedo ajustar más No los pillo, tío, eh Voy a tener que reiniciar otra vez la carrera Esta carrera... Es que no puedo ir más a lo salvaje ya Que va, que va, que va Y es que no sé por qué Ahora le ha dado por patinar ahí en plan locura No tiene sentido la manera de patinar de ahí Pero bueno ¡Oh! La primera carrera que nos rompe las bolas Estoy flipando, eh Con esta carrerita Ahora he metido tercera más rápido Ahora voy a cambiar la trazada Voy a ir por fuera El problema está en que el Viper este me frena Me frena y luego el frena tardísimo ¡Oh! ¡Oh, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga! No frenes aquí, no me frenes aquí, no me frenes aquí ¡Vale! A ver quién frena más tarde, amigo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos en la misma delante, tío Que pillo a estos Pero No les consigo alcanzar Para adelantarlos ¡No! Se me va atrás, tío ¿Vale? ¡Vamos! No lo voy a pillar No lo tengo Estaba claro, estaba claro, estaba claro Esto es tenso, eh Esto es tenso, eh ¡Uf! Hace lo que le da la gana al coche, tío ¡Venga, venga, 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 venga! La chicana del final ¡Vamos! ¡Ah! Ese césped me puede costar la segunda posición No puedo mejorar de aquí, eh Bueno Como es un campeonato Voy a sumar los 14 puntos Y me voy a ir Porque es que no puedo Vamos a la siguiente carrera, tío No puedo con esa, eh Hay carreras que dices ¡Guau! Y aquí te cuesta ya Normal ponerte delante Pero es que una vez estás delante A los dos de delante del todo ¡Pillarlos! ¡Es una locu! ¡Vámonos! ¡Score Terese Cosworth! ¡Horizon Edition! ¡Vamos, vamos, vamos! Habilidades de derrape Perfecto Esta me viene muy bien Tenemos el primer Horizon Edition ¡Perfecto! Vale, mi gente Pues continuamos Venga, una rondita de compartir Y una rondita de likes Con los compartir me ayudáis un montón Y con los likes también Así que venga, va Que no, que no se diga Recuerdo que al final del directo Voy a saludar a toda la gente Que haya compartido Así que venga, dale a compartir Que luego te saludo Eh, vale Pues siguiente carrerita ¿Qué tenemos? ¿Y dónde? La siguiente es esta Es la siguiente carrera del campeonato Así que para allá que voy A completar ese campeonato ¡Guau! Se está poniendo esto Se está poniendo esto tieso, eh Eso dijo ella Eh, aquí hay algo Es un radar Vale, lo hago del tirón Una estrellita, ¿no? Al menos Una o dos estrellitas Igual, igual me dan dos y todo ¡Oh, dos! Bien, perfecto Nice work boss Nice work boss Vale Pues llegamos aquí Creamos evento Continuamos campeonato Siguiente carrera Con el Dodge Viper La primera carrera Ha sido un poco F Tenemos que intentar Eh, ganar esta Y la siguiente O sea, tengo que ganarlas Uy, ha cambiado de color ese Corvette Tengo que, tengo que cambiar Eh, cambiar No, tengo que ganar Todas las carreras Que me queden ya, eh Tengo que ganarlas, tío Vale Vamos, vamos, vamos No queda alpaca Alpaca inconsciente, tío Intenta sacarme, por cierto La pista mojada Clima brutal Pero la pista está mojada La gente aplaude Por mi izquierda Vale No conozco el circuito, eh Uf No Bueno, tengo aquí a facetetos Que no veas tú La chapa que me está haciendo Con el Camaro Vale Voy a por los tres primeros Tengo que ganar como sea Vamos, Stoney Vamos Tengo que pillarlos, eh 38% de progreso Por favor, que la carrera se alarga No me la han dado, tío Aquí los puntos O los tocas 100% En plan Incluso 105% Porque con un 100% no te vale O los tocas 105% O no te lo dan, eh Esto me vale para Tener buena velocidad Punta al final De esta recta Mitad de carrera Uf Estoy pegando a ellos Pero de pegarme Adelantarlos Hay un mundo, eh A ver cómo hacen Esta curva doble Ahí estamos No, deja de patinar Deja de patinar Patina como un enfermo, tío A la salida de las curvas Con mucho tacto que te haga Con el gas, eh Y otra vez No me voy a quedar cuarto Otra vez La tengo que ganar Que no lo voy a pillar Pues nada Otra vez a las puertas De la victoria, tío Este campeonato Me está rompiendo Las bolas Level God Level God Venga, va Sigue el intento Ahí ha volado un alerón Ya El problema está en que Si voy por la trazada Está el tío Y si no voy por la trazada Me acabo saliendo No ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde te has ido a tirarte la curva? Pero, tío ¿Quieres quitarte de delante? Bueno, pues nada Es que ¿Dónde va el drivatar? O sea, va por la trazada Y de golpe se mete en el vértice Y se para ¿Pero qué hace? Venga, vamos, vamos, vamos Tengo que intentarlo otra vez, eh Vale Es lo que os digo De que si me meto por la trazada Está lleno de coches Espérate, que me sacan Vamos No sé qué ha pasado, eh Pero se ha adelantado a todos Ha habido Ha habido Pelota Pero se puede adelantar a todos Vale, no patina No patines Vale, vamos a poner el señor código De delante A ver si le pillo Claro Se va con una Bruce Pero parece que vaya montada En una MG Project One El colega ¿Cómo corre? ¿Cómo puede correr así? Vamos, vamos, vamos ¿Cómo puedes correr así, tío? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué es? No sé lo que es Pero va muy rápido Estoy aquí Entre medias de los dos Es un Megal No sé lo que es Se ha ido, tío ¡Uf! Vamos, Freaky Monkey Madre mía Es que es Wow, el Viper Para manejarlo rápido Por favor Es Es imposible, tío Pillar a esta gente Con estas condiciones Y con este coche De verdad Y no se puede, eh No se puede, tío Segunda posición No puedo hacerlo mejor ¿Qué coche llevaba el primero? ¿Qué era? Super Sport 14 ¿Eso qué es? No sé lo que es Bueno, voy segundo Detrás del Super Sport 14 ese No sé ¿Qué lleva, tío? Pero debe llevar un Bugatti Beiron O algo similar Porque yo no puedo ir más rápido Ya con el Viper Es que es imposible Y el tío es ¡Wow! Es que es una locura, eh Iba a activar a Ana Pero por lo que veo Esto de aquí Ah, esto tampoco es Ana ¿Dónde está Ana, tío? Ah, esto es en modo foto ¿Dónde? ¿Dónde está Ana, tío? Bueno, pues se supone Que Ana tenía que estar Por aquí activada Pero no funciona Así que nada Marco la siguiente yo A mi manera Eh, campeonato activo Está de circuito ¡Wow, eh! Ha sido un caos total Voy segundo Es lo bueno Lo que pasa es que me saca bastantes puntos No puedo permitirme el lujo De perder otra carrera Tengo que ganar las dos que me quedan Tengo que ganarlas Por... Pero... Por narices No me queda... No me queda otra Y... Bueno, pues nada El señor del Fiat Eh, no me queda otra Porque si no Es imposible que haga algo Vale Esta es Que damos evento Continuamos campeonato Vamos con el Viper Let's go Pero ya os digo O sea, si no gano esto Va a estar difícil Bueno, va a ser imposible Si no lo gano Pero bueno, vaya Por adornarlo un poquito Vale Eh... Iniciamos evento Hemos salido Salido con un poco de cuidado también Vale, a ver De circuito Son dos vueltas Y les tengo que adelantar a todos Lo que pasa es que hay un Viper de carreras Tío Hay un Viper de carreras ahí, tío A ver Hay un Viper GT3 aquí, tío Uno, no Hay dos Bueno Tengo que salir de la trazada Porque hay jaleo detrás Y ya pierdo posiciones otra vez ¡Wow! No recordaba que fuese tan complicado el juego, eh Bueno, aquí hay un tío paradísimo Se me ha caído el alerón ¡Vamos! ¡Venga! Tengo que recuperar todas estas posiciones Circuito Circuito ratonero también, eh El tema es que Si el que va primero es el que yo creo Ha que tener cuidadísimo con él Vale, creo que puedo recortarles un montón En la curva esta izquierda Es que la gente frena A ver si puedo adelantar a uno o dos ¿De dónde viene este tío? ¿De dónde viene ese tío? Vamos a ver He subido marcha Pero no me ha subido marcha Pues genial Pues genial Madre mía, qué colada Vale, voy a tener que reiniciar la carrera Y aprovechar eso que acabo de hacer En las dos vueltas Para poder adelantar a la gente Sí Porque digo, va, lo intento aquí Pero el coche no ha entrado El coche no ha entrado ¡Oh! Vale Tengo que intentar No meterme en bolas Sobre todo No meterme en ninguna pelota Ahora mismo Ya estoy en una pelota Sal rápido, sal rápido, sal rápido De aquí ¡No! Tío, el Corvette este Tío antiguo Me está rayando Bueno, ahora se me va de atrás No, 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 no Jaleos no quiero Jaleos no quiero No me lo han dado No me lo han dado Por medio metro ¡Wow! Madre mía, madre mía ¡Madre mía! ¡Sándwich! Cap on daddy Vamos Eso me puede escapar El primero, tío No, otra vez Dos vueltas A ver, tengo varios puntos Donde puedo adelantarle Pero Pero no me puedo fiar Ni un pelo, ¿eh? Lo que me está costando Tío, este juego Qué maravilloso es Aquí siempre pierdo un montón Es que el coche Es que el coche Voy levantando el gas, ¿eh? Voy levantando gas Voy con el pie arriba Y voy al coche ¡Otra vez! En tercer alto de vuelo Es que no lo entiendo, tío Las patinadas Están exageradísimas Que se mete Vale Tendría que haber frenado Un pelín antes Pues me ha podido la ira Y ahora creo que he frenado Demasiado pronto ¡Ay! Me enfado porque no puedo ganar, tío Es que estoy todo el rato Rozando la victoria Y no puedo ¡No! ¡Te trompeé! ¡Hijo de la chingada madre! Es que se trompea, tío ¡Guau! Ya llega un momento En el que dices ¿Sabes? Vale, a ver Vamos a rehacer esta curva entera Vamos a volver aquí atrás Venga No Vas a pasar No vas a pasar ¡No! ¿Qué pasa, tío? No puedo con él ¡No puedo con él! ¡No puedo con él! Porque no puedo con este señor Que va con un coche Porque no puedo con él ¿Por qué no puedo con él? Es que ni chapándolo, ¿eh? Nada Se me va Se me va el coche Si en ese momento ¿Qué tracciones? O sea ¿Qué tracciono? ¿Tracciono mal? Ya está perdida la carrera Ya está perdida la carrera Esta carrera la gano Por mis bolas Que la gano, tío Es que no es posible Que vaya así ¿Cómo puede ir así? Va chetadísimo El colega Pero por mis bolas Que esta carrera la gano Además es que me hace falta Ganarla también Por los puntos No, no, no No me gires Bueno, pues me han girado el coche No, 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 no Este tío El stone este Que encima de mi equipo ¿Sabes? El stone Escuché al principio Estoy enfadado Estoy enfadado, tío Porque no es normal No es normal esto Venga, vamos No es normal esto, brothers ¡Hala! Golpetazo Y me Y me sacan El pan de cada día No me toques Entre que te van tocando La salida Que ya Entonces los delante Empiezan a escampar Y que el coche Va loquísimo De atrás ¡Ey! ¡Uy! Primero No me lo creo Ahora me queda Una vuelta entera Ahora me queda Una vuelta entera De aguantar la posición ¿Sabes? A ver, lo bueno es que si consigo llegar a ciertas zonas Con algo de ventaja Me puedo ampliar bastante Si consigo llegar ahí Claro Te decía yo que esta carrera la ganaba por mis bolas Un poquito largo Ahí está Pero evitamos el derrape Y vamos más rápido Quieras que no Aunque me vaya un peli más largo Si he vivido el derrape He ganado Siempre que no derrape Estoy ganando Pero es que derrapa enseguida Al acariciar el gas Estás de lado Tiene mucho potencio Vale No me tira el coche Desde Algeciras Vale, 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 vale Ya te digo Qué raro Digo ¿Me lo han dado? Fíjate Fíjate que lo he rozado Por la parte de fuera Lo he rozado Pero no le vale Si no lo piso Mucho más exigentes En estos puntos Que en el 4 Y ganamos la carrera Después de 50.000 intentos Ganamos la carrera Wow Vale Y con esto Nos ponemos por delante Del Corvette A un A dos puntos A falta de una carrera Esto va a estar Más apretado Tío Esto va a estar Muy apretado Pero Qué locura Bueno Benz G65MG Es el premio máximo En este giro Ok Y casi me toca 100.000 créditos Para mí Casi me toca 177.000 fans Tengo ya que expandir ¿Eh? 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 ¿Eh?